Entre copa y copa quiero emborracharme Traiga esa tequila o esa cervecita Hoy quiero olvidarme todos los recuerdos Recuerdos que tuve con esa malvada Piranga, piranga ¡Ay, ay! Oye corazón, me jurabas que me amabas ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? En realidad amaba a otra persona Olvídame, que no quiero ser temor No quiero saber nada de ti Oye princesa, ama a quien te respete y te valore No a quien te utilice, solo en su tiempo de soledad ¡Angelito Roldán! ¡Llora el carajo! Quisiera olvidarme, quisiera dejarlo Todos los recuerdos que tuve contigo Quisiera olvidarme, quisiera dejarlo Todos los recuerdos que tuve contigo Licor a mi lado, copa en mi mano Por lo más que intento, pero no he podido Tu bella sonrisa, me tiende loquito Tu hermoso aroma, perdura por siempre Después de momentos magníficos Solo quedan recuerdos inolvidables Aún me recuerdo cuando me decías Te amo flaquito, que tú eres mi todo Aún me recuerdo cuando me decías Te amo flaquito, que tú eres mi todo Sé que no es fácil borrar los recuerdos Y no es sencillo, dejarte pensarte Tal vez el destino, era conocerte Y nunca estar juntos, hay que ir a un ida Te fijaste en todos los errores que cometí Pero nunca en todo lo que hice por ti Es romántico el detallista del ayer Ahora me tienes despechado Botella tras botella Cuando me enterraba que tú me engañabas Casi volví loco, casi volví borracho Miren que me convertiste oye Y ahora, de que no sirvió hablar día y noche De que no sirve hacer tantas promesas De que no sirve hablar de un futuro junto Si a ti no te importaba nada, ¿sabes? Ya le explico Cómo suenan esas mezclas Qué bonito estuvo caminar contigo Contar miles de cosas y un futuro juntos Qué bonito estuvo caminar contigo Contar miles de cosas y un futuro juntos Sus lindos ojitos que me enamoraba Su hermosa sonrisa que me encantaba Ahora convertiste en solo un recuerdo Todo este tiempo que vivimos juntos Te iba a querer como a nadie Ahora mejor olvido como a cualquiera Hoy toca aceptarlo, nada es para siempre Tú por tu camino y yo por el mío Y yo perdí mi tiempo y tú lo perdiste Alguien que te amaba con toda su vida Sabes que chinita, tal vez tú pensaste Que toda la vida que voy a buscar El pasado muere y el presente vive Y el recuerdo que da Y la vida sigue Que tuya es un mal Oye miji Pásame esas bielas Hoy quiero hacer un bildis Salud pa' la que se fue Y salud pa' la que venga Y vaya mis saludos Para los parceros de siempre Juan Huecho Y Ángel Huella Pilas con ese 07 Y esto es Proyección Records Y Ángel Studios